El Renault Fluence, el cual se desplazaba por autopista de Rosario a Córdoba, en ese sentido. El rodado pierde el control, impacta contra el Guarray, la columna y posteriormente se incendia. Gracias a Dios no resultó con lesiones el conductor, un masculino que se desplazaba solo en el automóvil, resultó ileso. Bien, nos puede dar, ¿de qué dirección decía que se manejaba la dirección? El auto se desplazaba de Rosario a Córdoba, en ese sentido, y en momentos que estaba circulando junto a un camión, se desplaza el automóvil sobre un espejo de agua, lo que manifiesta el conductor, pierde el control, impacta contra el Guarray, da varios giros, termina contra el Guarray de la mano del carril lento, y ahí se incendia. Bien, ¿esto fue a qué altura, Héctor? A kilómetro 3, 60, 3.56, 3.56, cerca de 91. Claro, ahí cerca de 91. El conductor me decía... De San Andrés, provincia de Buenos Aires. De San Andrés. Y lesionado. Y no salió lesionado, salió ileso. Exactamente, solamente, bueno, los daños por el accidente y posterior incendio en el automóvil. Lo que pudimos ver, y se aprecia en las imágenes, es un gran daño del vehículo, un incendio importante. Sí, destrucción total. Destrucción total, usted nos corrobora. Héctor, ustedes salieron antes de las 11, minutos antes de las 11, salieron para allá. El llamado se recibió a las 10 y 18 de esta mañana. 10 y 18 de la mañana es cuando reciben el llamado, o sea, a media mañana de hoy, entonces se produce este siniestro, que afortunadamente, corroboramos, solo tuvo que soportar daños materiales. Exactamente. El vehículo, ¿qué vehículo era? Un Renault Fluence, que aparentemente era de color negro. Muy bien. Bueno, Héctor, le agradezco este contacto, como siempre, muy amable, ¿eh? Al contrario, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.